Miren qué sorpresa les hemos preparado para este programa de domingo la música de la banda sonora de la película Roma de Alfonso Cuarón que nos regresó a todos a la década de los setentas y a esos grandes éxitos y nos trae tantos recuerdos de cuando éramos niños que hoy decidí musicalizar el programa justamente con esos temas que Alfonso Cuarón ha traído al dos mil diecinueve bienvenidos sean todos a nuestra fórmula dominical un programa de espectáculos que hacemos con todo el cariño para que usted se entere de las noticias del fin de semana así que quédese con nosotros yo soy Flor Rubio y saludo a uno de mis compañeros que está mire como cascabel porque abrimos con Angélica María Mario de la Reguera la verdad que muy contento pero es uno de los grandes éxitos de toda la vida Angélica sobre todo precisamente en el setenta fue cuando ella se cambia de disquera que se va a desmusar a RCA y fue su gran lanzamiento de vuelta oye pues yo les voy a comentar de que mañana es el estreno por fin de Entre Mujeres va a estar me imagino muy concurrido Rubén la ha convocado a la prensa a muchos invitados especiales y hay expectación por ver a Edith González este por ver a Cela Robinson, a Isabela Camil, a Alma Cero, a Ana Berta Spín, Cecilia este Gabriel y bueno y todas las que forman parte de ese elenco muy bien querido Mario con su nota de teatro abriendo el programa y de este lado está Gabriel Cuevas yo muy contento oigan un poquito hinchadito pero ahí vamos ahí vamos oigan fíjense que les voy a platicar porque la señora Chapoy conversó con nosotros de una manera muy honesta y le responde a todos sus ex empleados que hoy por hoy están hablando pestes de la señora Chapoy vamos a comenzar con nuestro programa le recuerdo que estamos en el hashtag abriendo la conversación recibiendo todos sus comentarios y sugerencias y justamente ayer por la tarde noche se llevó a cabo el gran festejo del día mundial del mariachi la semana pasada se lo adelantábamos se habían anunciado muchísimas estrellas y tienes tú la crónica Gabriel cuéntanos qué pasó porque no llegaron todas las anunciadas así es como ya lo dijiste tú fue el aniversario número 30 de este festival del mariachi fíjate Flor que fue muy triste porque creo que sacaron a este proyecto muchos cantantes nuevos estuvo Dalia esta niña que se hizo muy popular en la academia Silvia también estuvo Frank Miriam estuvo la banda Machos que fue como de las de los fuertes esta noche Julián Figueroa que fue como la estrella que salvó digo y salvó en cuestión de contenidos y de información el evento estuvo Toñita también ahí cantando la misma Leida Núñez y Lourdes Munguía que finalmente ya fue la única que llegó de la cartelera que me estaba anunciada yo antes de entrar al programa me comuniqué con el maestro Chucho López para que me contara la versión ya después de que pasaron unas cuantas horas con tranquilidad que me explicara por qué no llegó Ninel Conde por qué no llegó Elizabeth Álvarez, Maribel Guardia, Susana González quien eran las fuertes hablando en términos de periodismo de espectáculos eran las más populares, las más asediadas por la prensa ¿Y qué pasó? Me cuenta que en el caso de Ninel les canceló una hora antes una hora antes les canceló, en el caso de Maribel, Maribel habló tres días antes que le salió una fecha pero ella mandó a su hijo y mandó a su esposo quien estuvo Marco acompañando a su hijo y en el caso de las otras chicas Susana estuvo grabando y Elizabeth creo que no estaba tan bien de sal ¿Y Aleida? ¿Aleida sí llegó? Aleida la gran reina, lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante y yo creo que para evitar ensombrecer esto que es una gran fiesta, la música mexicana pues dejemos de hablar de las que no pudieron ir y hablemos de los que sí pudieron ir porque Julián Figueroa que estuvo en representación de su madre que es una dama y que por eso en su ausencia envió a la persona más importante de su vida estuvo ahí hablando de este proceso de difamación hacia Joan Sebastián Así es por el periodista Héctor de Mauleón fíjate que en esta conversación Flor fue muy directo porque el viernes José Manuel Figueroa ofreció una conferencia en Cuernavaca diciendo que estaba en contra de esta situación de esta demanda tan fallida que tuvo la primera instancia y bueno aquí Julián Cito pues defiende a su papá y asegura que su papá nunca se ha traído más bien nunca se sintió atraído por mujeres menores de edad ¿Te duele esta situación Julián? ¿Te duele esta situación? ¿Me duele qué situación? ¿La de Mauleón? Pues sí, se me hace muy injusto que una persona pueda tirar palabras al aire tan hirientes hacia una persona que ha sido un ejemplo para todos los mexicanos no solamente en lo profesional que un hombre 12 veces ganador del Grammy el máximo ganador mexicano y también un hombre que luchó siempre en contra de muchísimas cosas y sirvió como ejemplo para personas que estaban luchando contra el cáncer salió de la pobreza a base de su esfuerzo de su talento apoyó muchísimo al pueblo de Guerrero si ustedes fueran a Guerrero, a Teacalco, a Juliantla preguntaran todo lo que mi papá hizo por esa gente lo aman estoy diciendo que yo quiera un tipo de venganza simplemente que le toque lo que le corresponde pues una disculpa pública sería un buen comienzo y lo demás ya se lo dejo a mis abogados yo estoy ignorante en el tema ¿Qué ha causado a ti daño en esta situación, en esta publicación? porque bueno, hemos conocido casos que la familia es la que se ve afectada en este caso tu papá ya no está sí, claro, digo, mi papá donde quiera que esté él está más allá de todo este tipo de cosas pero a nosotros comprenderás que así nos causa pues un dolor que puedan tratar de dañar el nombre de mi padre y aparte sin de verdad ni temerla porque no tiene y aparte no tiene ningún tipo de prueba de fundamento ningún tipo entonces eso es verdaderamente frustrante que le den espacio a un tipo como este lo que me importa es el nombre de mi padre y su legado que trate a alguien de manchar el legado que a mi papá le costó tanto trabajo conseguir entonces discúpame pero eso sí es una cosa que me molesta Estuviste cerca de tu papá conociste el caso de las niñas lanusa las guatemaltecas hoy por hoy mucho quieren relacionar esa columna con la situación que en algún momento vivía tu papá ¿A tu papá le gustaban las mujeres jóvenes? A mi papá le gustaban las mujeres de todo tipo pero siempre que tuvieran 18 años o sea No, no digo, no sé Calimba cuál sea su caso yo no voy a hablar mal de nadie pero mi padre o sea le gustaban las mujeres pero nunca anduvo con una mujer menor de 18 años Es que es absolutamente entendible porque se trata de su padre que ya no puede defenderse ni dar una versión real sobre esto que está publicando Héctor de Mauleón basado en declaraciones que están en un testimonio Claro, porque no lo dijo él No, no lo intentó Está basado en una investigación que es un gran periodista En un testimonio que él lo vio Héctor de Mauleón Héctor de Mauleón es un gran periodista súper respetado yo creo que él tuvo la certeza y la valentía de publicar algo porque él tiene algo sustentable no creo que publicaría algo de la nada Sí, pero aquí lo interesante es esos testimonios de esa investigación hasta dónde se llegó ¿Ya me entiendes? No es una investigación hasta ese momento probada Entonces, ¿qué pasó? Lo tomó de declaraciones que se hicieron en la Procuraduría de testimonios pero ¿qué pasó con esa investigación? Y lo que dice José Manuel es verdad Si se hicieron estando en vida Joan Sebastián ¿por qué no se le increpó? Se le preguntó en ese momento a Joan Pero bueno Vamos con Aleida Núñez la gran reina Oye, fíjate que Aleida fue una de las reinas que a mi punto de vista no me gustó cómo llegó vestida pero sería espectacular Sin embargo, aquí ella dice que bueno ella sí llegó a que le pusieran la corona Estoy muy orgullosa muy agradecida con esta invitación con el señor Chucho López que lo conozco hace muchos años y por segunda vez en esta noche me está coronando como reina de los mariachis para mí es un orgullo de verdad que me lo llevo en mi corazón en mi alma en mi ser porque sí les confieso que dejé una cuestión de trabajo esta noche por estar aquí yo me comprometí con él hace mucho tiempo y cuando surgió lo de mi trabajo lo dejé a un lado por estar aquí porque yo tengo yo tengo me siento como realmente de corazón entregada al mariachi y a nuestro México así es de que muchas gracias mi Chucho famosas de repente no asisten porque no les pagan en este caso bueno tú dejaste un trabajo que te iba a dar dinero por venir a apoyar así es mi amor mira yo ahorita estoy en promoción de mi sencillo márchate ahora y precisamente acabamos de lanzar el dueto con Aarón y su grupo ilusión pero yo creo que en esta vida no todo es el dinero para mí para mí también es importante tener amigos tener asociaciones que me han apoyado en mi carrera como son los mariachis y más allá del dinero yo creo que el dinero va y viene y primeramente Dios voy a tener mucho trabajo este año porque además vienen muchas sorpresas con este sencillo con Aarón y su grupo ilusión y así es de que dejé a un lado la cuestión monetaria estoy aquí no se me está pagando nada vengo de corazón vengo porque de verdad los quiero apoyar porque quiero que esto suene no solamente en México quiero que siga el mariachi presente en nuestras costumbres nuestras raíces en todo todo el mundo el mismo caso de Lourdes Munguía que sería guapísima la señora Lourdes y bueno y así dice ¿por qué no llegaron las otras famosas? ser la reina del mariachi en el mundo muchas gracias a Chucho López haberme elegido y les mando bendiciones a todos los mariachis del mundo que alegran la vida que son parte de nuestra cultura y que representan a México donde quiera que estén con ese uniforme divino con todo su traje de charro precioso y sus sombreros ¿qué mensaje le das a las reinas que no vinieron esta noche a ser coronadas? bueno seguramente tenían mucho trabajo seguramente no pudieron venir tenían mucho trabajo cada una tiene su agenda y pues bueno de todos modos están presentes porque han sido reinas cada año como Aleida fue en años pasados también Maribel Guardia que fue hace cinco años y creo que ha sido dos veces reina y bueno Lola Beltrán María de Lourdes todas las reinas que han sido Lucía Méndez también pues tendrían que estar aquí pero están presentes en el corazón del mariachi porque nos ha representado por un año ahora me toca a mí dos mil diecinueve dos mil diecinueve dos mil diecinueve ay pero qué bonito bailaba la Durka más bonita que ninguna en domingo retro de verdad padre porque pues es en honor a la película que va postulada por tantos premios de aquí al veinticuatro de febrero todo va a ser Roma hoy hay hay premiaciones o los premios del sindicato y seguramente también hablaremos mucho mañana de Roma sí los BAFTA entonces estamos enromados Gabriel estamos enromados vámonos a a lo que sucede en torno a esta controversia que vaya que no para entre los elementos y ex elementos del programa Ventaneando que esta semana celebró veintitrés años de estar al aire vaya que se dice fácil no lo es son un equipo ganador triunfador y tú estuviste con ellos Gabriel sí fíjate que el martes me fui a comer pastel con la familia Ventaneando pero pues platiqué con la señora Chapoy Flor y de una manera muy honesta le pregunté todas las dudas que como periodista tengo en relación a esta situación y ella habló directo a sus ex empleados ¿cómo ve que sus alumnos hoy por hoy pues están intentando hacerle la competencia? pues me parece muy bien qué bueno que lo hagan que no se nos olvide que todos tenemos que comer y comer calientito y pagar renta y pagar luz y la gasolina y llevar al marido de paseo qué bueno que tienen trabajo espero que lo cuiden porque la televisión es muy complicada y de pronto si no funciona un programa lo sacan entonces tienen que trabajar mucho para lograr lo que ellos se han propuesto y espero que lo logre yo no lo he visto salud no 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 porque transmitimos a la misma hora ni cuando he estado fuera del programa lo he visto no por tratarse de ellos sino porque cuando estoy descansando no veo televisión me dedico a hacer otras cosas ¿cómo se siente usted señora cuando ve que las personas que en algún momento porque para muchos creo que es un sueño o sería un sueño para muchas generaciones de reporteros estar aquí el que usted le dio la mano y que de repente con el paso del tiempo ve lo que quizás nunca vio en el foro me refiero a todas las cosas que han tratado de manchar es muy complejo definir la condición humana yo puedo creer que conozco a alguien pero la realidad es que si ellos no se conocen a sí mismos pues menos los voy a conocer yo no es sencillo es desagradable cuando de pronto por las razones que sean han estado aquí y se van pues lamento mucho que se expresen así lamento mucho cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno que cosa tan rara pero un infierno que les dio de comer un infierno que les dio un marido que viajaron que compraron casa que ayudaron a la mamá que etcétera etcétera es lamentable que se expresen en esa forma pero bueno no depende de mí depende de ellas ¿le duele a usted esta situación? no no pero no deja de sorprenderte no deja de sorprenderte es que el mensaje es bien claro siempre ser agradecido con quien te dio una mano con quien te dio una oportunidad trabajo y la posibilidad de salir adelante lo que viviste porque todos tenemos nuestras historias buenas y malas que se quede ahí en el cajón del archivo donde tú decides tomar vuelo hacia otra hacia otra parte del mundo y ya olvidarte de rencores ¿no? fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que dice ella y si es cierto si esto hubiera sido un infierno bueno no hubieras vivido tantas glorias ¿no? como pagarle un viaje a tu marido no sé a quién se refirió por cierto pero sí creo que si tienes si vives un infierno lo que quieres es liberarte del infierno no te esperas diez años quince años veinte años sufriendo demasiado pero bueno Gabo nos prometiste en el programa de radio que ya tenías una cobertura previa que nos ibas a presentar las declaraciones de Jimena Choco porque no lo hicimos en el programa de radio al respecto de pues si le tiene o no le tiene envidia a Tala Sarmiento a su cuñado es la primera vez que Jimena habla de esto al respecto y ella muy inteligente habló sobre esta situación todo esto que ha pasado entre tu cuñada y tú como que tú te mantuviste mucho al margen o hasta en tus redes sociales justamente te estalqueábamos para ver tu opinión y como que no querías hablar por prioridad a tu familia ¿sabes qué pasa? yo creo que cuando algo o sea no te corresponde o es algo que es ajeno a ti yo creo que uno tiene que mantener la boca cerrada por respeto ¿no? o sea por una parte pues bueno Atala tomó una decisión y se respeta ella tendrá sus intereses ¿no? como lo dije y pues cada quien decide pues al final del día pues sí o sea yo también decido quedarme aquí porque es mi trabajo porque al final Rafa y yo tenemos que sacar a nuestros dos hijos adelante y porque además es el trabajo que siempre soñé y yo estoy muy feliz aquí a mí en lo personal lo que me llamó la atención fue la declaración que hizo la señora Chapoy en relación con Mara Patricia cuando decía que justamente pues ella te tenía mucha envidia porque si te ponías unas medias ella quería ponerse igual las medias ¿viste ese comentario? sí pero yo la verdad digo no lo recuerdo y al final del día es un comentario que hizo Patty Patty tendrá sus razones y si Atala lo niega Atala tendrá sus razones o sea son ese tipo de cosas en las que yo digo yo no tengo por qué meterme ¿no? o sea al final del día pues sí me tomaron como ejemplo pero pues yo no tengo absolutamente nada que comentar al respecto porque pues no soy yo ¿me explico? ¿mi relación con ella cómo es? buena mi relación con ella es buena obviamente porque luego me dicen ¿por qué no subes tantas fotos? mira Atala está casada lleva su vida yo estoy casada con Rafa llevamos nuestra vida y nuestra vida siempre ha sido y digo nunca lo he ocultado siempre ha sido en torno a mis hijos yo creo que eso hace que al final del día pues cada quien tenga sus planes pero no porque cada quien tenga sus planes significa que haya conflicto ni allá ni aquí o sea yo tampoco tengo ningún conflicto con Patty y creo que es más que evidente pues no le dio la razón a ninguna de las dos ni a Tala Sarmiento ni a Patty es muy diplomática la voy a mandar a relaciones distribuidas de embajadora de nuestro país yo diría que como Poncio Pilato se lavó las manos Jimena dijo yo no lo recuerdo y ella tendrá sus motivos y ella también bye jefa pero la frase es yo nunca lo nunca lo vi o sea no lo recuerdo ella asegura que a Tala Sarmiento ella nunca vio que trajera las mismas medias pero o sea es como si tú trajeras hoy unos zapatos y yo trajera el próximo domingo los mismos zapatos a ver que esperamos es obvio a Tala Sarmiento es su familia y aunque a veces no te llevas muy bien con los miembros de tu familia que desconozco si sea el caso pero sucede pues va a ser su familia entonces lo que mejor le conviene hacer es ser discreta y Patty es su jefa a quien ve todos los días a quien le tiene cariño pero las medias es intrascendente imagínate las medias digo puede ser casualidad que coincidieron tampoco es un zapato sí pero una media imagínate pero si te das cuenta y más cuando eres mujer pero una media entre mujeres no te das cuenta ay claro que sí que ustedes las mujeres son bien losbiliosas así de te pusiste las mismas medias que yo claro que pasa no eran medias así con rayitas son galadas y que son almorces pero ahora yo lo que quiero pensar es que no es tan cercana a su relación con Natala y por eso puede hacer las cosas de esta forma tan diplomática no deben ser tan cercanas ella lo dice que su prioridad es su familia y sus hijos y los fines de semana está con sus hijos y de lunes a viernes está en su trabajo a mí me cae muy bien Jimena y espero que esta situación por supuesto porque está entre la espada y la pared no le llegue a afectar sobre todo emocionalmente Pedro Sola oye jefa en redes sociales fíjate que a Pedro Sola lo han criticado mucho porque él se lleva muy bien con los conductores de la competencia de ventaneando y entonces él aquí nos cuenta si ha tenido restricciones quizás conflictos con la señora Chapoy por esta situación con ellos con los cuatro tengo buena relación mira el hecho de que no hayan salido bien con la señora Chapoy que tú dices no han salido bien con ellos mismos de este de esta empresa o sea cuando Martita se fue que era un elemento importantísimo pues se fue porque quiso se fue porque porque no estaba a gusto se fue porque pues no sé porque de repente se debía haber quedado si era lo máximo en ventaneando después vino la Boris ella empezó a tener ciertas cosas tuvo un disgusto aquí también yo creo que ya no estaba muy a gusto sentía ganas de cambiar y de cambiar porque estuvo 10 años acá ya tiene 10 años allá es una gran periodista pero es mi amiga o sea la amistad va más allá de la cuestión profesional y de trabajo con Atala no la he vuelto a ver pero yo Atala la quiero Carmela Armendariz que es la productora de allá pues como no la voy a querer si ella me trajo aquí aparte yo la conocí mucho antes yo fui el mejor amigo de su mamá por años la señora Armendariz la mamá de Carmela era mi íntima amiga era una mujer fabulosa fantástica era mi amiguerrima conocí a Carmela ella yo estoy aquí obviamente porque ella me trajo ya después bueno yo cada quien tiene su talento como dice Daniel yo ya me hice mi trabajo y me hice bueno ya nos fuimos haciendo patillo amigos los otros que eran mis compañeros Marta Aurora Atala o sea la misma Inés Gómez Monti de repente hace mucho que no la veo pero si la veo la veo con alegría yo nunca he tenido problema con nadie absolutamente aquí con nadie no queda duda que es mi paisano veracruzano lo hizo perfecto político no tiene problemas con nada pero además sincero porque yo si veo a lo largo de todos estos años que se lleva muy bien con Aurora no o sea él no tiene broncas adora a Pati Chapoy es su prioridad pero eso no significa que se tenga que jalar de los pelos con las otras compañeras no pasa nada el problema es cuando se ofenden cuando se confrontan unos con otros y desafortunadamente la confrontación es directamente con la jefa con Pati Chapoy y a Pedro nunca lo ataca nunca lo molesta nunca lo ofenden la confrontación es Pati Chapoy siempre Pati pero por el lado de Ventaneando Daniel se ha tomado muy personal o sea Daniel creo que le ha sido tan leal a la señora Chapoy que sus problemas también son sus problemas y si alguien habla mal de la Chapoy él siempre sale a la defensiva que hasta cierto punto digo que padre es agradecido y lo dijo en la entrevista con Mara Patricia por supuesto le trae muchos problemas sin duda alguna vamos a la pausa regresamos más de la banda sonora de la película Roma Leo Dante prometido y vámonos con las imágenes de este fin de semana abramos nuestra sección pues con la que más comentarios ha generado y es que Miguel Bosé estuvo en el Teatro Insurgentes la noche de este sábado para visitar a Daniela Romo después de muchos años que no se veían que no estaban juntos incluso se hablaba de un distanciamiento entre ellos no sé qué tan real haya sido pero ahí estuvo pues tenían como estaban como distanciados por trabajo por compromisos ve tú a saber y pues ayer se reencontraron y estaban por supuesto las fotos en todas las redes sociales además de que Miguel ha estado envuelto en la controversia de si estaba bien o mal de salud pues ahí se ve perfecto y también de la controversia si anda con Juanpa Zurita y recuerda que eso se ha especulado mucho que tiene una relación con este influencer que por cierto el día de mañana va a develar su estatua de cera su hijo como va a ser tan joven chico ay tío Mario perdónenme pero yo conozco señores más grandes que él que andan chicos pero eso es un mega rumor absurdo pues yo mañana voy a preguntar eso pues pregúntalo pero Juanpa Zurita no para nada para nada se especula ese rumor pero bueno que sean felices la imagen es bonita porque significa que Miguel está mejor de ánimo tras los trámites de divorcio y estuvo su mamá aquí también subió una foto de Chiapaneco donde está con su mamá con Lucía Bosé en la casa de Frida Kahlo la casa azul ya también estuvo para acá aquí muy cerquita de nuestros rumos exactamente en Goyoca sí vámonos a la siguiente imagen y estas son las primeras que les presento de las grabaciones de la tercera temporada de Rosario Tijeras tres las compartió Bárbara de Regil que ya está cien por ciento concentrada estaban en un mercado tradicional de nuestro país en una localidad cercana aquí a la Ciudad de México y esto es lo que va a hacer Rosario Tijeras pues ya va a estar ella como la trailera como esta la famosa actriz la chagoya ¿por qué Mario? que hizo una primera parte de la trailera segunda parte de la trailera tercera parte de la trailera y se quedó en la trailera oiga tío Mario pues yo no sé si va a ser trailera pero lo que sí sé es que van a ser escenas muy fuertes porque de hecho Bárbara compartió otra historia Flor donde traía el rostro ensangrentado no sé si viste esa imagen yo quiero suponer que la van a o sea me queda claro que no va a estar en la cárcel porque desde que está en el mercado ya te están dando la pista de que se va a fugar o algo va a pasar porque la condenaron a veinte años como Lola te digo o sea chapaba de todas una segunda vida segunda y tercera ahora quiero decirles que a pesar del trabajo enorme que tiene con Rosario anoche se fue como toda mamá a llevar a su hija Mar a unos quince años fue vista al lado de su esposo Fernando por una mini reportera que yo conozco y ahí llegó Bárbara y dejaron a Mar y ya sabes como cualquier mamá preocupona no se querían ir porque pues nada más eran las niñas las invitadas y ella esperando a que la niña entrara que todo estuviera en orden mi mini reportera me lo contó vamos a la siguiente imagen fue cumpleaños de Chantal Andere se fue a Morton's a cenar con su mamá con Jacqueline ahí en la zona de las Lomas primero estuvo en Nueva York yo vi las fotos de Nueva York y me acordé que ella tenía departamento de Nueva York fíjate cuando murió su papá le dejó un departamento muy padre que después Jacqueline se deshizo de él por cuestiones de que por unos pagos que tenía que hacer y dijo pues lo vendemos y no hay problema pero tenían un departamentazo en Nueva York carísimas de París ha pasado días padrísimos entonces Angélica Rivera pues entonces si se gana no pero era el papá el señor don Fernández Tonsaín inmensamente con mucha alada ya me había asustado tío bueno y en la siguiente imagen vamos a ver la perspectiva de imagen de Inés Gómez Montt que es una de las mejores amigas de Chantal y que estuvo con ella porque se reunieron como un grupo de parejas para celebrar a Chantal para ser swingers ¿no jefa? no 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 porque todo lo tienes que ver así es un cumpleaños porque dijiste de parejas José no ya es un cumpleaños nada más pero bueno bonitas imágenes Galilea también la celebró a través de redes sociales la idea que faltó precisamente fue esta la gaviota porque es muy amigas también son amigas sí pero ella no estaba ella no estaba vamos a la siguiente y es esta velocista que salió de Exatlón Sudiquei Rodríguez que estuvo en el doctor para que le quitaran estos puntos que la mantienen con muletas después de esta lesión que tuvo dentro de Exatlón afortunadamente parece que va evolucionando muy bien si quieren escuchamos un poquito del audio les pido en cabina porque ella explica para poder apoyar el pie hola que tal a todos los amigos y familia que nos siguen en Instagram y todas las redes sociales el día de hoy me van a quitar mis puntos estoy con dos grandes doctores que me han dejado pero excelentemente bien hola a todos aquí estoy y bueno esta fue mi mi pequeña cirugía va bastante bien y el día de hoy pues me van a a retirar estos puntos y ya me dieron luz verde para poder apoyar el pie que bueno por ella la verdad si se ve muy lastimada su su pie y ella a eso se dedica a correr Mario ¿no? estoy de acuerdo si hacemos un poquito de conteo creo que ha sido la más afectada dentro de esta generación de Exatlón porque las lesiones han sido mínimas rayones pero bueno ya una cirugía y más de una pierna donde es tu arma de trabajo es muy difícil y quedar bien también claro vamos con la mujer más mencionada en los medios de comunicación y ustedes estarían de acuerdo es Yalitza Aparicio que estuvo en un evento de la revista Vogue con Lila Downs pues apoyando esta portada en donde ella aparece y apoyando a las mujeres y empoderando a las mujeres oaxaqueñas y me encanta como fue vestida ahí también la portada también vaya como que esos vestidos le quedan más ¿no? la hace lucir más porque luego le ponen unos vestidos para verse muy sofisticada pero como que nada que ver la verdad me encanta que muestre sus raíces y que presuma ese vestimenta oaxaqueña que es una maravilla a mí me encantaría que para Oscar fuera una creación de mafuta hermano mafuta maravilloso él es oaxaqueño es el número uno en México el más importante entonces se vería sensacional de hecho periódico Reforma Pública un reportaje no sé si lo leíste de varios expertos de moda en donde dicen que ojalá ella elija un diseñador de alta costura pero que engrandezca justamente las raíces en México no de un diseñador internacional sino de un diseñador nacional y yo creo que sí sería maravilloso ojalá esa sea la decisión oye ya está guapa se ve ya lita ya la están puliendo al rato en Galilea Montijo yo creo que guapa es y fíjate que a mí me fascinó más allá de pulir me parece que es un comentario que mucha gente hace y están equivocados no sé si la oíste en las declaraciones que dio en la frontera en donde dije en donde ella dijo textualmente me acostumbré a ver mujeres que no se parecían a mí en la televisión hasta llegar a un punto que me sentía ajena a todas ellas no, no es que se esté puliendo es que son mujeres que normalmente han sido discriminadas de la pantalla y que no son mostradas en la pantalla y que no las ves conduciendo ni matutinos ni noticieros ni programas de espectáculos porque las tachan de feas y ahí está y ahí está la presencia de una mujer mixteca en el mundo entero nada de que se está puliendo es ella y es su belleza pero estás de acuerdo que si se empiezan a preocupar un poquito por el maquillaje que la se siente mejor o sea por hablar mejor por la postura por vestirse pero esa es otra manera de decirlo que es distinto vámonos con los bikinis de mujeres y es y vaya que a Ana de la reguera le fue como en feria lo vamos a ver más adelante por esa situación Camila Sodi miren nada más el cuerpazo de la Sodi empezando muy bien el año que se le anda pues está muy feliz él es guapo y ella es guapísima muy muy guapa hablando de mujeres en trajes de baño veamos esta de Salma Hayek que no es propiamente el fin de semana pero que si es para para la historia estará photoshopeada Mario porque las curvas son exactas exacta pero aparte es una foto muy retro con ese traje de baño como muy sesentas totalmente se le ve la cinturita más chiquita que talía eso está truqueado perdóneme yo creo que está un poquito photoshopeada pero se ve divina divina peor que una avispa imagínese no no es normal vamos ahora a Paulina Mercado que es otra mujer muy muy bella conductora del programa Sale el Sol está en Tulum ella es de allá pasando este fin de semana y también normalmente comparte fotografías de su cuerpo que es espectacular oye trae un cuerpo muy similar al de Bárbara del Regil de hecho si se dan un aire esta foto cualquiera de las dos le da un aire a Bárbara del Regil ¿no sientes? pelazo cuerpazo muy bonitas muy bonitas las dos Faye otro bikini del fin de semana a Faye le fascina y le ha hecho ganar muchos seguidores vámonos a Faye queridos compañeros de la cabina se los voy a agradecer si me están escuchando no la tienen no la tienen a Faye bueno pues si tienen dudas véanla en Instagram yo ya la vi ya le di like por cierto en el caso de Paulina a mí me parece que su cuerpo es un poquito más estilizado que el de Bárbara del Regil que es más musculoso Bárbara Bárbara tiende más al músculo a trabajar más el músculo Paulina también pero no ha llegado a ese punto es que mi Barbie ya es vigorexica jefa se despierta a las 4 y termina a las 7 y media hacer ejercicios adiós chicos en la cabina vamos a la que sigue y ustedes me dicen cuál tienen para poderla comentar es la novia del chicharito se llama Sara y ese es justamente cómo va avanzando el embarazo ella es una influencer importantísima australiana que tiene millones de seguidores es súper erótica todas sus todas sus imágenes son súper eróticas pero ahora ha tenido que cambiar la sensualidad por su pancita de embarazada es una mujer realmente muy bella es muy bonita efectivamente sin caer en lo vulgar muy bonita de buen gusto y cerramos con Dulce María entrenando box se está dedicando en este momento para prepararse a sus nuevos proyectos tanto de música como cine y televisión y lo está haciendo con box fíjate que bueno porque la última vez que le dio unos premios se le dio una pancita muy como que había comido mucho en diciembre pero está teniendo la iniciativa y eso se aplaude y muy bien por Dulce aparte el box perdón jefa el box te ayuda muchísimo mucho la pausa comercial regresamos les tengo imágenes de la boda de mi querida Laura Luz y además la controversia de Ana de la Reguera por un comentario en torno a Yalitza aparición no se vaya ya regresamos seguimos recordando la banda sonora de la película Roma gracias a todos por sus comentarios con el hashtag abriendo la conversación fue el primer video de Juan Gabriel este fíjate oye pero si tío Mario se veía que en esos tiempos no había tanta tecnología no al menos era con todo respeto y era el primer video de Juan Gabriel que no era conocido lo hicieron ahí con tres pesos no fue producido por que fuera uno de José José eran otros tiempos pero en esa época sí hacían buenos videos pero también era la categoría de la artista era su primera canción Juan Gabriel no se imaginaban fíjate qué maravilla vámonos con la información si no se nos termina el tiempo y les quiero presentar estas imágenes porque el fin de semana pasado me fui a una boda se casó mi querida Laura Luz compañera de mi programa Pasillo TV de hace algún tiempo ahí nos hicimos muy amigas y estoy muy contenta de compartir con ustedes pues esta gran felicidad Laura Luz y Marichelo unieron sus vidas la semana pasada en un jardín aquí en la zona de San Ángel después de tres años de feliz noviazgo se conocieron cuando Laura Luz le estaba dando clases de actuación a Marichelo ahí se enamoraron y aquí está el resultado fíjate y me da mucha risa porque mucha gente oye la nota Marichelo la hermana de Anaí no hay muchas Marichelos por favor les tienes que decir oye jefa pero qué bonito qué bonita historia de amor de verdad porque son muy pocas las figuras del medio del espectáculo que te permiten compartir su intimidad de este grado o sea si ya existimos en un país donde bueno la homosexualidad o el lesbianismo es como visto así ver una pareja bonita como ellas que te inspire en algún momento a tener una relación tan estable y formar un hogar qué padre lo más bonito es que estaba la familia de ambas la de Laura Luz vino desde Coahuila acompañándolas en todo momento del medio pues ya les había comentado que estaba Lucero Lander con su esposo Ana María Alvarado también con su esposo Rafael y yo Plutarco Asa con su mujer la escritora Laura Esquivel Pepe Cepeda Ricardo Tinajero una fiesta chiquita pero con mucho amor con muchas ganas de hacer de esto un gran acontecimiento milagro que ahorita Gabriel nos dijo es una cuga porque era porque ella me cae bien perdón tío María me cae muy bien milagro y sabe que es una mujer con mucha fe yo la conocí en mi iglesia y lo puedo decir es linda yo la quiero también en una iglesia cristiana gay yo la conocí a ella hace como diez años y no sabe que vibra tan bonita transmite yo lo digo siempre es una de las mujeres más bellas que he conocido en este difícil medio del espectáculo una mujer buena auténtica muy talentosa trabajadora y me da profunda ilusión saber que está viviendo estos momentos de tanta dicha y de tanta felicidad felicidades su mamá siempre acompañándola cuando vivía su mami siempre andaba con su mamá y la mamá produciéndola y apoyándola que bueno que ella tenga su compañera felicidades a Laura Luz y a Marichello y vamos ahora con la controversia alrededor de Ana de la Reguera que hizo un comentario en redes sociales sobre la portada donde ella Lizza Aparicio comparte con otras estrellas de Hollywood y ella tuvo que subir esta explicación a redes sociales escuche yo por lo que la dije porque para mí casual es como alguien que está casual si estás en algo súper importante y al lado de figuras tan grandes y Lizza está súper casual en medio de todos con una dignidad y con una serenidad y con una como casual es como para mí estar relajado estar así lo vi yo y la gente lo ha sacado de contexto diciendo que bueno insultándome el 25 de diciembre puse una foto de Lizza cuando vi Roma después cuando nominaron a Marina de Tavira puse una foto de Marina en mi Instagram y la gente desde ahí se me dejó ir que porque tenía envidia que porque no había felicitado a Lizza y yo en ese caso quería felicitar en especial a Marina porque para mí fue una sorpresa la nominación porque yo sabía que iban a nominar a Lizza y después cuando Lizza por lo mismo que me di cuenta que ya ahí tenía Instagram no sabía cuando ella sube la de su nominación yo le puse felicidades me hiciste llorar unos días después cuando sale la foto del Hollywood Reporter que está increíble pues puse puse casual porque me pareció que ella sale tan tan al nivel de la gente o sea que parece que ha estado ahí toda la vida eso para mí significó casual este me da mucha pena que la gente no lo haya entendido si no lo entendieron o si bueno si eso si no lo entendieron pues aquí está la explicación y nada les agradezco el tiempo y a todos los demás y a todos los que me 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 quieren mucho con sus comentarios pues les mando un beso pues no le fue bien a Ana ¿hablaste con ella? no pero fíjate que no hablé pero yo me enteré por Javier Poza que la entrevistó por lo de la serie ya ves que protagonizó la serie y le preguntó eso yo no sabía nada para mí fue una sorpresa hace como tres días que le pregunta a Javier y la misma explicación que da yo no puse casual pero así como diciendo entre interrogaciones no fue así nada de fue tomado como un comentario discriminatorio y por supuesto ya tuvo que salir porque si ha recibido pues muchas agresiones es que hablando de grupos minoritarios la gente está muy exquisita ¿no? entonces cualquier cosa es tomada mal hay que tener mucho cuidado yo el otro día puse en mi cuenta de Twitter en el metro me encontré muchas yalitzas porque es la verdad muchas mujeres morenas muchas como ella ¿no? o sea chavas normales que para mí son normales comunes uy no eres un esto eres el otro yo dije o sea neta la gente toma los mensajes en redes sociales lo que tiene en su cerebro y en su corazón o sea porque a veces tú lo pones de un contexto y los otros ya crearon una historia ay no es una racista es un racista es tremendo o sea discriminatorio o sea se me hace que de repente en redes sociales de verdad la gente critica o entiende el mensaje por lo que tiene aquí lo que tiene aquí pero ¿sabes qué? también tiene que ver con que estamos ya tan cansados de tantos comentarios racistas y discriminatorios es que a tú eres racista Flor y así te digo que eres pero si ha habido es racismo Gabriel el problema es que sí los hay y que sí hay mucha gente que ha dañado que ha humillado que ha lastimado a los grupos minoritarios y entonces de pronto está costando distinguir quién sí lo está haciendo con intención y quién no lo hizo entonces hay que dar explicaciones pero bueno aclarado el punto por Ana de la Reguera nosotros ya nos vamos agradecemos a todo nuestro equipo a Enrique González Arianna Reyes Miguel Chávez David Oseguera David López Gabriela Paredes Tristán Castillo Carla Bullet y Guillermo Ramírez todo nuestro equipo de Telefórmula y Radiofórmula por su ayuda gracias Gabriel yo nada más un saludo a mi amigo Mario Alberto que fue nuestro camarógrafo y Cari también de aquí de Fórmula que se casaron ayer un besote para ellos felicidades gracias Mario bye bye mañana regresamos